Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Las tropas de Putin destruyeron 170 escuelas en Kharkiv y el 30% de todos sus edificios residenciales. El alcalde reveló que múltiples puntos de infraestructura, incluyendo hospitales, estaciones de transporte y carreteras, fueron arrasadas por las arremetidas de Rusia en Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia busca nuevas alternativas para evadir las sanciones impuestas por los aliados de Ucrania tras la invasión. El Kremlin negoció con Mali el suministro de armamento, trigo, petróleo y abonos. Por su parte, Ucrania lamentó las arremetidas rusas que destruyeron un centro cultural recientemente remodelado en el este del territorio e hirieron a siete personas, entre ellas un niño. El GD7 anunció nuevas ayudas para sostener la defensa de Ucrania al tiempo que la lista de sancionados por la invasión rusa creció en Canadá. El alcalde reveló que las fuerzas rusas devastaron la región destruyendo 170 escuelas. Así fue como escribió en un post de Telegram que múltiples puntos de infraestructura, incluyendo hospitales, subestaciones, transportes y carreteras, estaban entre otros edificios destruidos. Por otro lado, Vladimir Putin prohibió la entrada del presidente de Estados Unidos, John Biden, a Rusia. Moscú emitió una nueva restricción de viaje contra funcionarios de Estados Unidos que, además del presidente, incluyó al secretario de Estado, Anthony Blinken y al jefe de la CIA, William Bruns. Además, puso en la lista negra a otros 960 estadounidenses. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hola, Nacho. Muy buenas tardes. Así es. Un mensaje desde los altos mandos militares a esos soldados que todavía continúan en la planta. Y si es que es efectiva, no hemos tenido más actualizaciones desde la planta. Si es que se hace efectiva en las siguientes horas, sería el fin de la resistencia en Mariupol. Hay que recordar que la planta de Sostal era el último bastión en que tenía la resistencia ucraniana. De acuerdo al coronel, al teniente coronel Denis Propokenko, esta orden vino de los altos mandos militares y ellos consideran que su labor, tanto con los civiles que había dentro de la planta, con los heridos y con los soldados muertos, habría finalizado y para salvar a gobernar la salud y el bienestar de quienes estarían todavía dentro de esa planta. Los altos mandos militares habrían dado esta orden. No tenemos confirmación si es que definitivamente está en curso y qué pasará en las próximas horas. Pero un punto fundamental al terminar esta semana de viernes, cuando hemos visto desde principios de la semana que todavía esta planta continúa, continuaba con mucha incertidumbre luego de semanas de batalla y resistencia por parte de los soldados ucranianos. Bien, y otra cuestión que venimos actualizando, Claudia, tiene que ver con lo que sucede en otros puntos de ese país. Hablamos mucho de Mariupol, pero ¿qué pasa en Severodonetsk? Así es, otro punto estratégico al final de esta semana, este día viernes. Por un lado, la resistencia ucraniana todavía soporta en Donbass, pero como lo ha dicho el presidente Zelensky, está bajo intenso ataque. También la región de Lugansk, Severodonetsk, el pueblo en Lugansk, en que en las últimas horas ha estado bajo un intenso ataque de artillería y mesiles, que tanto así como lo ha descrito el propio presidente Zelensky, Nacho, en su discurso en las noches, cuando dijo que la situación se podía describir como un infierno y eso no era una exageración. Las tropas rusas continúan con intensos ataques, pero no han avanzado más y se espera que las tropas ucranianas puedan mantener la resistencia este fin de semana. Así que dos puntos fundamentales, importantes, con los cuales terminamos esta semana. Por un lado, la ciudad y puerto de Mariupol, de repente podría haber un fin de la resistencia. Dos, en la zona de Lugansk, donde está bastante afectada por intensos ataques por parte de tropas rusas. Nacho. Bien, lo que pasa en esos dos puntos estratégicos de Ucrania y, por supuesto, cómo se desarrolla este conflicto bélico, lo seguiremos contando la semana que viene aquí en este programa y, por supuesto, en toda nuestra programación. Clavia Rebasa, gracias por esta información que viene desde Londres. En unas horas, este sábado, Rusia cortará el suministro de gas natural a Finlandia, así lo informó la compañía de gas estatal finlandesa, Gasum, una medida que obedece a que el país nórdico se niega a aceptar la demanda del presidente Vladimir Putin de que los países calificados como enemigos paguen por el gas ruso en rublos en lugar de euros o dólares, según lo establecido en sus contratos. Recordemos que Finlandia, junto con Suecia, ya entregó su solicitud de ingreso a la OTAN, ignorando las amenazas rusas de posibles represalias. Las exportaciones de gas de Rusia representan solo el 3% de la combinación energética total de Finlandia, según datos de Eurostat. Ya Polonia y Bulgaria dejaron de recibir gas ruso por la misma razón, una medida que los líderes de la Unión Europea han descrito como un chantaje por parte de Moscú. La guerra que mantiene Rusia con Ucrania es una guerra híbrida. Se usan armas sofisticadas, pero también algo tan sencillo como esto, el grano. Antes de la invasión, Ucrania producía suficiente grano como para alimentar a 400 millones de personas. Pero ahora esa producción se ha visto muy afectada. Es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. Además, Rusia está bloqueando la salida de ese grano ucraniano, principalmente trigo y maíz, que iba destinado sobre todo a países de África, Oriente Medio o Europa. Decía el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que el cierre de los puertos ucranianos podría producir más hambre y movimientos migratorios masivos a nivel mundial. Es absolutamente esencial que se permita la apertura de estos puertos, porque no es solo sobre Ucrania, es también sobre los más pobres entre los pobres en el mundo, que mientras estamos hablando, están al borde del hambre. Y no hay mucho tiempo. Dicen que en dos meses los agricultores ucranianos no sabrán dónde almacenar su producción, que además está siendo boicoteada por Rusia, según apunta el gobierno ucraniano. Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo con el 10% del mercado global, unas 20 millones de toneladas. Pero ahora, según cuentan oficiales ucranianos, las fuerzas rusas están robando miles de toneladas de ese grano, además de la maquinaria agrícola, de las granjas y almacenes de las áreas que van conquistando. También atacan con artillería los depósitos de comida ucranianos. El gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea buscan soluciones a contrarreloj para poder garantizar y exportar el grano de Ucrania desde los puertos. Pero no es fácil. Rusia ha sellado los accesos al mar de Asov. Y aunque Ucrania todavía controla su costa en el Mar Negro, los continuos ataques rusos a Odessa, su principal puerto de exportaciones, y las minas colocadas por Rusia en esos aguas lo hacen casi inaccesible. Por último, utilizar aviones de mercancías es arriesgado en un espacio aéreo en guerra. Además, su capacidad es limitada comparada con trenes o barcos. Por eso, desde Naciones Unidas, piden a Rusia que permita la salida de ese grano desde los puertos ucranianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.